5 de la mañana con 41 en Éxitos 93.9. Muy buenos días si vas en el tráfico ya, en las autopistas. Con mucho cuidado, ¿eh? Toma tu distancia. Bueno, pues ahora sí, el chisme, el escándalo de fin de año. Calimba acusado de abuso sexual por una chava de 17 años. Esto en una fiesta donde estuvo presente Calimba en Quintana Roo, México. ¿Qué es lo que tiene que decir su abogado en este momento? Escúchalo. Está tranquilo. Afortunadamente, le platiqué con él el día de hoy. Está tranquilo, tiene la conciencia plena de que no ha cometido alguna conducta indebida. Y sobre todo eso quiere que sepa, ¿no? Que se encuentra bien, que está tranquilo y que esté en espera de que, bueno, esto tenga un final favorable para todos. Ese fue el abogado de Calimba. Él se llama Eliazar García y dice que Calimba está tranquilo y no tiene ninguna orden de aprehensión. ¿Y qué onda con la segunda supuesta víctima de Calimba? La verdad, la información yo la he escuchado de manera no oficial, por lo que no la tomo muy en cuenta. Estas acusaciones contra el cantante Calimba, bueno, pues son muy serias, ¿no? Y si son verdad, lo que hizo no tiene modder y tiene que pagar.